¿Sabéis qué es el pasaporte fitosanitario? Es un documento o etiqueta necesario para el comercio sin riesgos fitosanitarios de semillas, plantas y árboles entre empresas de la Unión Europea. Los pasaportes fitosanitarios son obligatorios para identificar el origen de una planta y de otros productos vegetales. Así garantizas la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa fitosanitaria, ya que te garantizan que estos productos vegetales no vienen con ninguna plaga de cuarentena. ¿Y vosotros os fijáis cuando compráis plantas y semillas que vengan con este documento? Es importante que el material vegetal presente dicha etiqueta, sobre todo si ha sido adquirido por operadores profesionales, ya sean viveros, centros de jardinería o agricultores. Y también si son compradas por consumidores a través de internet.